Que recompone sus emociones, salud. Cuéntame a mí, cada una con cariño, que cantí, la luna que abana está vendida, hay hablado susurrado, y el templo hombre se ama. Que recompone sus emociones, salud. Me da un abrazo de todo tu parte, con sonrisa que me he llevado, con cintilla yo no soy nada, yo estoy hecho. Yo merecido de ti, de tu voz, ¿Entendame? Yo no me atreta, de reír el caminero, con susurro de abril, que es que en ti hay que perderlo. Si la noche fue bien, de esa ley, yo estoy hecho. Yo merecido de ti, de tu voz, de tu voz, que es que en ti hay que perderlo. Y me atreta, de reír el caminero, con susurro de abril, que es que en ti hay que perderlo. Y si lo andaste a ferir, que sabéis que estoy hecho, que me nací, que me bendí. Gracias.